Música Música Cuando el agua bese el temblor de tus pies Y la muerte baila nuestro alrededor Cuando todo sea unido otra vez Yo te recordaré Solo el amor sostiene el deseo De hacer tu cachillo, tu corazón Nada no me tiene destilando fuego En tus ojos ya me hacen su corazón Solo el amor sacrifica tu anhelo Un organo mero, mi cariño Un soñón de Dios es el de Dios primero Que te pongas en su razón Y te pongas en su razón Y te pongas en su razón Y te pongas en su razón Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.